Preparamos el siguiente clip con toda la tendencia de esta nueva temporada, por supuesto, con lo mejor de la barra vaquería. No more tears, 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 I don't wanna know why I lost you. No more tears, no more tears, no more tears. No more tears, no more tears, no more tears, no more tears. No more tears, no more tears, no more tears, I don't wanna know why I lost you. No more tears, no more tears. No more tears, no more tears. No more tears, no more tears, no more tears, I don't wanna know why I lost you. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuni Villavicencio y Agustín Martínez, ambos propietarios de la Valla Vaquería. Queremos saludar principalmente a nuestros colaboradores, proveedores y, por supuesto, a nuestros fieles clientes y amigos de la Valla. Esperemos que el brindis de fin de año ofrezcamos un cambio de actitud para tener una comunidad mejor, un país mejor y, por supuesto, un mundo mejor. Un beso grande. Hasta pronto. Muchas gracias. ¡Gracias! Y, por supuesto, también a Verónica Campos, propietaria de Chehuel, a Jessica Fahí, la propietaria de Luna Bijú, a ustedes por acompañarnos y a mi amigo, al señor César Guarino, por prepararme siempre, cuidar de mi cabello para cada emisión. Llegamos al final, llegó el momento de despedirnos, como dijimos, el último programa del año. Esperamos que tengan un excelente 2012, que comiencen con el pie derecho y predispuestos a encontrarnos nuevamente en el año que viene a través de la pantalla de CCC en un nuevo ciclo de Lunes TV. Sé su nombre, sé su edad, y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz y caminos de sandal. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz.